El expositor de esta noche es el ingeniero David Francisco Lazo Ospina, ingeniero agrónomo de formación, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, especialista en el cultivo de papa y cultivos andinos de nuestro país. Como parte de su desarrollo profesional, es importante también mencionar que él ha laborado en el Centro Internacional de la Papa, además también en Cáritas Diosesana del Perú y actualmente es desarrollista nacional del cultivo de papa en esta empresa Ortus. Muy bien, entonces habiendo conocido un poco más a nuestro expositor de esta tarde, sin más que mencionar, ingeniero Francisco, le doy el pase. Adelante, por favor. Gracias, Nilber. A todos los asistentes a esta charla que organiza la empresa Ortus, tengan ustedes muy buenas tardes, agradecido a nombre de la gerencia, a nombre de todos los profesionales que elaboramos en Ortus, agradecidos también de pertenecer nosotros a una empresa importante en el país que cada día fortalecemos más y cada día estamos junto con el productor nacional en los diversos cultivos. Y en esta oportunidad me toca hablar de los temas básicamente que involucran al cultivo de la papa, ya que estos meses, primordialmente en la parte de la sierra del Perú, ya empieza la siembra, el cual llamamos la campaña grande. Bien, vamos a empezar esta charla primordialmente porque la papa en el país es un cultivo bastante importante, tanto para los productores nacionales como para los hombres y mujeres que se dedican al cultivo, ya que gran parte de esta producción también va para el autoconsumo de los propios pobladores o productores que cultivan este milenario alimento que también se desarrolla a nivel del mundo. La charla va a constar de tres partes, los factores de producción en el cultivo de papa, los factores que afectan el cultivo de la papa y la propuesta de hortus, que son las nuevas estrategias en el manejo y control del cultivo de la papa. Los factores de producción que involucran a la milenaria o al milenario alimento nacional y mundial son cuatro, y también estos factores de producción es lo mismo para cualquier otro cultivo. Entonces, en el caso de papa, cuando hablamos de la planta, la planta es lo mismo para la planta. Deberíamos comenzar viendo rápidamente la selección de la semilla. En la selección de semilla podemos ver conceptos como tamaño, como sanidad, como categoría, como número de ojos, como el brotamiento que están viendo acá, y un sinfín de conceptos que también involucran a la semilla. Pero voy a nombrar algunos estos, o estoy nombrando algunos, porque el objetivo de la charla es ver también la problemática que envuelve a este cultivo. Luego que el agricultor haga una selección adecuada de semilla para la siembra, tiene que hacer un tratamiento también antes de la siembra para que este tubérculo que entra como semilla al suelo posteriormente no le traiga problemas al agricultor. Si estoy mencionando en esta parte que de dentro de los factores de producción que es la planta, la semilla merece un tratamiento de desinfección antes de que se siembre los campos. De la misma forma, también ya desinfectada la semilla, otro elemento básico de la planta es el distanciamiento entre surcos y entre plantas. Porque esto, posteriormente, si hay un mal distanciamiento, por decir, entre surcos, o un distanciamiento inadecuado, va a contribuir a problemas, sobre todo de factores de enfermedades causadas por hongos. Y si es entre plantas, como vemos acá entre papa y papa, también va a contribuir, si es muy junto el distanciamiento entre los tubérculos semilla, va a contribuir a que en la cosecha se encuentre demasiados tubérculos pequeños o de tercera. También la planta merece otros aspectos que analizar, como el manejo adecuado desde la emergencia o brotamiento, lo cual también tiene que ver con el deshiervo, tiene que ver con el control de malezas, tiene que ver con el primer cultivo, el segundo cultivo, luego tiene que ver con el control de plagas y enfermedades, etcétera, etcétera. Todo desde la semilla hasta el día de la cosecha. Esos son muchos elementos, como menciono, que se involucran en el primer factor de producción que viene a ser la planta. Otro factor de producción importante para el cultivo de la papa es el clima. Dentro del clima, señores, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que es la humedad, alta humedad cuando hay demasiada precipitación o continua humedad en las zonas, sobre todo que tienen influencia de los climas tropicales. O baja humedad cuando no hay lluvia, cuando hay temporadas donde deja de llover. Sabemos que en la sierra la humedad o el agua es básico para el cultivo de la papa. El otro factor climático que es preponderante para un buen desarrollo del cultivo de la papa es la temperatura. Temperaturas altas, por ejemplo, demasiado calor, afectan a la papa. Por lo contrario, temperaturas bajas también, demasiado frío, también afectan a la papa. Igual los otros elementos de los factores climáticos como las granizadas, las heladas, los vientos, la misma sequía que está dentro de los factores de temperatura. Entonces, este es el segundo elemento que va dentro de los factores de producción del cultivo de la papa. Un tercer elemento no menos importante para que el cultivo de papa se desarrolle adecuadamente es el suelo. Entonces, el suelo también, señores, tiene un gran número de componentes que analizar. No me voy a poner a hablar de cada uno de ellos porque estaría llevando a otro lado la charla, el objetivo de la charla. Pero vuelvo a repetir, el suelo es otro factor de producción. En ellos tenemos que ver la elección del terreno, tenemos que ver el tipo de textura, de estructura, el pH del suelo, la capacidad de intercambio cationico, etcétera, etcétera. Así como que en la foto mostramos la preparación del suelo es importante, la nivelación también es muy importante, el surcado que puede hacer con animales o con tractor, la adición de materia orgánica, etcétera, etcétera. Todos esos elementos hacen que finalmente la papa también pueda tener un rendimiento adecuado o inadecuado. ¿Y eso de quién depende? El cuarto elemento de los factores de producción es la persona. El agricultor o la agricultora son los que van a tomar las decisiones finales desde elegir una buena semilla, de hacer un tratamiento adecuado, de manejar adecuadamente el suelo, haciendo, como digo, la buena preparación, la buena elección, etcétera, el riego también, etcétera, etcétera. Pero es la persona un factor importantísimo en el logro de los objetivos o en el logro de una buena cosecha. Entonces, recordando los factores de producción de la papa y de otros cultivos que hay en el planeta, es la planta, el clima, el suelo y la persona. Ahora, vamos a volver y vamos a ver el segundo punto de la charla, que cuáles son los factores que afectan al cultivo de la papa. En realidad, hay muchos factores, como hemos nombrado ya en los factores de producción, pero esta vez voy a tocar, por ejemplo, tres enfermedades que afectan mucho al cultivo de la papa en el Perú. La primera enfermedad que está causando bastante problemas ya, tanto en la sierra, también como en la costa, es la risoctonia. La risoctonia viene a ser un hongo que sobrevive de una temporada a otra en el suelo y sobre todo en los tubérculos semilla. Por eso en la foto estoy enfocando la risoctonia, vuelvo a mostrarles, son estos cánceres negros que se impregnan en la semilla y éstas, al ser sembradas sin una previa desinfección, van a causar problemas muy, pero muy serios en la producción que vayan a tener los campos que conducen los agricultores. Perdón. Entonces estábamos describiendo la risoctonia, perdón. Y como dice acá, el daño más perjudicial que causa la risoctonia a nivel del cultivo de papa es cuando perjudica a los estolones. Los estolones son realmente unos tallos modificados que inicialmente van desarrollándose en el suelo casi paralelo con las raíces. Y los estolones posteriormente se van a convertir en tubérculos. Pero si les ataca la risoctonia, por ejemplo, van a ver acá. Esta es una fotografía de risoctonia que ya está perjudicando el buen desarrollo del tubérculo. Cuando esta enfermedad progresa afecta, no solo a uno, sino a varios. Pongámonos el ejemplo de que tenemos 10 estolones en el subsuelo que nuestra planta de papa nos está proveyendo y de esos 10 estolones, 4 o 5 son afectados por risoctonia, eso nos va a decir que solamente van a progresar 4 o 5 tubérculos de los 10 que se venían con el número de estolones. Este es un síntoma típico del ataque de risoctonia. Y otro síntoma son los tubérculos aéreos. Acá vemos unos pequeños tubérculos que están en la parte aérea al cuello de la planta. Ese es un típico síntoma de la risoctonia. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la risoctonia, esta enfermedad, empieza a taponear los haces vasculares del cuello de la planta y definitivamente no va a haber una producción adecuada como se realiza en forma normal. Dentro de las estrategias de control que en esta oportunidad nuestra empresa Ortus brinda a los agricultores para el control de risoctonia es un producto muy efectivo para controlar risoctonia tanto en la desinfección de semilla como en el tratamiento foliar. Este producto se llama Fungo Stop y nosotros debemos aplicar en el tratamiento de la semilla antes de la siembra. ¿Para qué? Para que estos tubérculos que estén con la afección de la risoctonia dejen de ser perjudiciales y el cultivo pueda desarrollarse normalmente. Este producto también controla otros hongos tiene una función acropétala que se mueve hacia la parte de las raíces. La dosis de Fungo Stop para el control de risoctonia en el tratamiento de semilla es de 300 centímetros cúbicos por 100 litros de agua. Si nosotros no hemos desarrollado o no hemos hecho la desinfección de semilla tenemos una segunda oportunidad de hacer aplicaciones al follaje cuando las plantas empiecen a mostrar o antes de que muestren también el síntoma de la risoctonia. Entonces podemos aplicar al follaje y hacer las aplicaciones en Drench. Para eso nosotros recomendamos la dosis de 400 centímetros cúbicos a 600 centímetros cúbicos por cilindro de 200 litros de agua. No se olviden risoctonia es un problema muy fuerte que va a perjudicar el cultivo de la papa si no es controlado adecuadamente. Otro de los factores que perjudican en cuanto a las enfermedades y es de las más fuertes que se desarrollan que se desarrollan a nivel de todas las zonas productoras de papa del Perú es la famosa rancha. La rancha conocemos en diferentes sitios de producción especialmente en la zona de Cajamarca la zona norte que tiene la influencia de climática de la zona de Jaén-Bagua las partes altas de Chota-Cuterbo reciben esa humedad y al recibir esa humedad esas neblinas bajas a nivel del cultivo de papa prácticamente se está adecuando el clima perfecto para el desarrollo de este pseudo-hongo la rancha o tizón tardío ¿cuáles son las condiciones favorables para que esta enfermedad se desarrolle? son temperaturas de 15 a 21 grados centígrados y una humedad relativa al 90% la humedad que viene de la selva es por una parte es favorable para el desarrollo de la planta porque acordémonos que el tubérculo tiene el 80% de agua en su constitución pero también esta humedad y esta temperatura es muy perjudicial porque a estos grados se desarrolla con bastante frecuencia y con bastante fuerza la rancha que va a perjudicar nuestro cultivo un síntoma de la rancha es la pelucilla blanquecina en el embés de las hojas aquí nosotros estamos comenzando a hacer una estrategia de propuesta según la etapa del cultivo cuando la planta de papa ha emergido o ya se encuentra 25 30 centímetros prácticamente ya ha brotado en el campo nosotros proponemos la aplicación de Pekka Plus Pekka Plus es un producto que por el contenido que tiene tiene la función de una vacuna todos sabemos que los seres vivos cuando están pequeños hay que vacunarlos en este caso la papa también debe ser vacunada contra qué contra la rancha entonces Pekka Plus como digo por el contenido que tiene de de fosfito de potasio y ácido salicílico hace que al ingresar a la planta cuando esté pequeña esta va a crear sus autodefensas que son las fitoalexinas para que contrarresten la entrada del pseudo hongo que es la rancha como les digo funciona como una vacuna esto en primer momento cuando ya la planta ha iniciado prácticamente a estolonear y ha iniciado ya a el inicio de tuberización y las condiciones de clima se van a ser muy muy favorables para el desarrollo del hongo proponemos el otro producto nuestro otro producto que se llama Arado más adelante les voy a describir entre la tercera y cuarta aplicación podríamos volver a aplicar Pekka Plus porque este producto va a seguir fortaleciendo e incrementando las defensas naturales de la planta si es que las condiciones son muy fuertes hay mucha lluvia mucha humedad la tercera aplicación vamos a trabajar con Itaki o sea en el inicio de tuberización y llenado porque esta etapa señores porque en esta etapa prácticamente el follaje de la papa ya cerró entre los surcos y entonces cuando cierra entre surco y surco se va a crear un microclima dentro del surco aparte de la alta humedad y de la temperatura adecuada ese microclima va a favorecer el desarrollo de la rancha entonces necesitamos un producto ya prácticamente de choque y ahí tenemos el Itaki como les manifesté anteriormente la rancha es tan perjudicial señores que ataca tanto al tubérculo tanto a las hojas como a los tallos primero se desarrolla en las hojas luego va a pasar a perjudicar el tallo también porque rápidamente vuelvo a repetir según las condiciones climáticas esta se va a desarrollar porque la humedad o la cantidad de agua que hay en las hojas va a hacer que las esporas del hongo o del pseudo hongo se desarrollen rápidamente por ejemplo cuando no hay un buen cultivo estas esporas del hongo van a ser lavadas con la lluvia y si hay un mal aporte van a caer hacia los tubérculos y también los van a contagiar porque acordémonos que el tubérculo tiene 80% de agua también en su constitución y es muy fácil de que el hongo se desarrolle y perjudique la producción final el tercer hongo que afecta a la papa se llama alternaria alternaria potizón temprano es un hongo que afecta notoriamente al cultivo sobre todo cuando se alejan las lluvias y hay periodos de sol por decir de una semana o 10 días después de una temporada de lluvia entonces este hongo se presenta atacando las hojas la mayor esporulación ocurre cuando las colonias del hongo son expuestas a más o menos 18 grados centígrados estos son los síntomas de la alternaria o tizón temprano entonces se presentan como anillos concéntricos y hacen un desarrollo muy rápido en la hoja perjudicando la parte del follaje nosotros debemos tener mucho cuidado con este hongo porque al incrementarse este ataque y amarillar la planta lo que va a suceder es que la capacidad fotosintética de la planta va a disminuir por lo tanto la asimilación de los nutrientes que van de las hojas hacia el tubérculo va a ser deficiente y la producción también se va a ver perjudicada por este hongo entonces en hortus tenemos nosotros la solución para este problema ¿cuál es la solución? tenemos el producto troncal que es un fungicida sistémico y translaminar antiesporulante y erradicante la dosis es de 0.45 litro por hectárea por favor atención acá 0.45 litro por hectárea la recomendación es cubrir bien el follaje en la aplicación porque como el hongo se desarrolla en las hojas hay que aplicar debidamente para que el control sea eficiente ahora vamos a pasar a ver señores el insecto plaga más importante que ataca al cultivo de papa en muchas regiones del país también en Cajamarca esta se llama gorgojo de los Andes como pueden ver ustedes en estas fotografías el gorgojo adulto tiene esta forma estos copulan entre machos y hembras y van a poner sus huevos la hembra va a poner sus huevos y esos huevos se van a convertir en larvas o gusanos es en esta en esta etapa de vida del gorgojo que perjudica mayormente a los tubérculos que el agricultor está conduciendo entonces hay que tener mucho cuidado con gorgojo de los Andes gorgojo de los Andes es conocido también como gusano blanco yuraj kuru jankuluku jaras saco o arrocillo esta es una plaga señores que daña nuestra papa y nos hace perder mucho dinero aquí a la mano derecha pueden ustedes observar los adultos de gorgojo tanto machos y hembras y uno de los síntomas más más notorios o el síntoma más notorio es que estos adultos gorgojos comen la hoja en forma de media luna como ven acá entonces cuando hagan la evaluación de sus campos si ustedes en las hojas basales o en las hojas que están más cerca al suelo ven comeduras en forma de media luna ya es fijo que van a encontrar estos gorgojos adultos en el cuello de la planta son tan perjudiciales porque una hembra de gorgojo de los andes es capaz de poner hasta ochocientos o más huevos en todo su ciclo de vida por eso que el potencial de reproducción de la plaga es muy muy fuerte y nosotros debemos dirigir nuestro control a controlar adultos para que no haya copulación y no haya reproducción por parte de las hembras acá les voy a presentar los estados fenológicos de la papa y también el desarrollo de el gorgojo por ejemplo la siembra empieza entre octubre noviembre ya si en octubre siembro noviembre diciembre enero ya crece la planta de papa en esos meses como ustedes pueden ver es la etapa de pupa que está acá también aparecen los adultos desde octubre prácticamente hasta abril los adultos en tanto macho y hembra copulan como les digo y las hembras ponen los huevos entre qué meses entre diciembre y febrero esto es lo que nosotros debemos evitar pero primordialmente controlar a los adultos entre febrero y julio ya estos estos huevos se van a convertir en larvas y van a desarrollar dentro del suelo como les dije anteriormente las larvas son las que van a perjudicar o van a entrar a los tubérculos que están desarrollándose en el suelo a alimentarse y a posicionarse causando un gran daño para el productor si es que no controlamos en esta etapa de adulto a los gorgojos posteriormente vamos a tener daños y no sólo en la en la en los meses de marzo abril sino cuando cosechamos o también cuando almacenamos y en esos tiempos se desarrolla la prepupa la pupa y vuelve a aparecer entre octubre y noviembre cuando hay plantas de papa el periodo de reproducción o el ciclo de vida de este de este insecto tiene un promedio de 280 días que casi coincide con el desarrollo desde la siembra hasta la cosecha de la papa y que proponemos nosotros para controlar el gorgojo de los andes perdón en ortus se ha desarrollado un producto muy eficiente para el control del gorgojo de los andes circo es un insecticida con doble modo de acción que controla al insecto por contacto o sea cuando le llega el producto al cuerpo del del gorgojo ya va a empezar también a hacer los efectos y prácticamente esos adultos tantos tanto macho como hembras con la aplicación y les llega el producto van a empezar a morir o ingestión también cuando comen las hojas tratadas con circón este producto tiene un amplio espectro de acción y protege por largos periodos la dosis va desde 0.2 o 200 centímetros cúbicos por 200 litros de agua ahora una cosa importante es el momento de aplicación el momento de aplicación del gorgojo de los andes es cuando los campos de papa que ya tengan un 30 o 40 por ciento de brotamiento o haber emergido la planta un 30 o 40 por ciento ya se deben aplicar ¿por qué? porque es conocido que la mayoría de campos de papa sobre todo en las zonas de Cajamarca en las zonas de de la Sierra de la Libertad Otusco Julcán Galapardá y etcétera como realizan solo siembras de papa y no otro cultivo quedan las papas de la anterior cosecha a eso le decimos plantas involuntarias y las plantas son involuntarias son las plantas que hola hola parece que hola si elvio si podrías volver a repetir la última parte por favor porque se te ha cortado la señal gracias estabas hablando de las plantas involuntarias bien voy a repetir gracias ingeniero elvio las plantas involuntarias les decía eh son plantas que devienen de los tubérculos que han quedado de la cosecha anterior entonces estas con la llegada de las lluvias ya van a empezar a brotar que realmente no son sembradas por el agricultor sino se han quedado en la chacra y estas plantas son las que eh en un inicio de aparición del gorgojo cuando ya empiezan a aparecer los adultos van a ser les van a servir de alimentación y de acá van a pasar a la nueva siembra entonces vuelvo a repetir cuando el campo ya tenga un 30 o 40% de brotamiento ya se debe realizar la primera aplicación de circón para tener un control eficiente y la segunda aplicación para eliminar adultos como les he mencionado debe realizarse entre los 10 o 15 días después de la primera aplicación porque ya después de que ya las plantas hayan emergido en su totalidad va a venir la época de aporque o de de cultivo que le dicen en otras partes y van a tener que levantar ya la tierra para para que cubra bien hasta el cuello de la planta ya cuando aplican después de realizado el aporque o el cultivo no va a ser muy eficiente no solo circón cualquier otro producto porque prácticamente la parte radicular ya quedó muy tapada y es allí en esa parte donde se desarrollan los gorgojos entonces no olvidemos circón para controlar gorgojo de los andes a la dosis podemos arrancar con 200 centímetros cúbicos por 200 litros de agua también pueden se pueden mezclar con otros productos pero básicamente como circón tiene dos ingredientes activos va a actuar de forma eficiente ahora vamos a ver otros factores señores que afectan al cultivo de la papa cuáles son son los factores climáticos adversos para el cultivo de la papa como ya les había mencionado en las primeras diapositivas los factores climáticos tienen una influencia muy muy pero fuerte a nivel del desarrollo del cultivo y todos estos años en gran parte de la sierra del Perú se están desarrollando factores climáticos que desde mucho tiempo atrás no venían pero que ahora en forma constante están perjudicando los cultivos por ejemplo las heladas este es un campo de la zona de Manayasa Ayacucho después de una noche de helada que prácticamente a menos 5 menos 8 grados centígrados miren como quemó la papa y al día siguiente el cielo totalmente azul con calor este es un factor climático muy marcado en diversas zonas de la sierra el otro factor climático perjudicial señores es la granizada también de un momento a otro se producen granizadas que devastan campos que maltratan al cultivo y realmente los agricultores se ven bastante perjudicados con este tipo de ocurrencias climáticas acá podemos también ver otro campo después de una helada que ha quedado bastante chamuscado y realmente cuando afecta la parte foliar el desarrollo de los tubérculos en la parte del suelo va a ser deficiente van a venir solamente tubérculos chicos o muchos ya no van a progresar acá tenemos otra otra fotografía de campos que han sufrido heladas heladas tras heladas y a esa a esa edad de la planta tres cuatro meses prácticamente cuando ya está en plena tuberización esto afecta seriamente la producción final acá podemos ver una planta de mucho más cercana a esta fotografía todos son los campos donde nosotros brindamos la asistencia técnica ya sea presencialmente o ahora vía virtual vía teléfono los agricultores acá podemos ver por ejemplo una planta que prácticamente el 70 80% del área foliar ha sido afectada entonces mucho cuidado con los factores climáticos en realidad el hombre o el agricultor puede manejar a la planta desde la semilla hasta la cosecha puede manejar el suelo también haciendo una buena preparación una buena elección un buen abonamiento puede manejar el suelo pero lo que no puede manejar el hombre son los factores climáticos y desgraciadamente en la sierra estamos expuestos a que estos factores nos puedan nos puedan llegar en cualquier momento y cuáles son las estrategias que Ortus plantea para superar estos factores climáticos actualmente señores tenemos dos productos muy pero muy puntuales para superar todo este tipo de factores climáticos Acadia es un producto que tiene una compleja mezcla de compuestos bioactivos encontrados en nuestro producto producen una amplia variedad de respuestas beneficiosas en el cultivo de la papa desde la semilla hasta la cosecha mejorando el establecimiento de la planta el desarrollo de raíces la nutrición y el manejo del estrés todos sabemos cuando hay estrés en la planta generalmente es por factores climáticos altas temperaturas bajas temperaturas alta humedad o baja humedad o también cuando hacen aplicaciones indebidas sobre todo de herbicidas o productos que perjudican el desarrollo normal de la planta Acadia proponemos nosotros la aplicación o la dosis de medio litro a un litro por doscientos litros de agua no se olviden Acadia es un producto que viene de de sintetizar algas marinas que se desarrollan en condiciones muy duras en las aguas frígidas de de los mares de Nueva Escotia en Canadá estas estas algas aparte tienen que soportar temperaturas extremas y movimiento del mar constante que las golpea y por eso que la sintetización de sus componentes que tiene dentro de Acadia hace que sea un producto muy especial para contrarrestar los factores climáticos igual tenemos foli plus que es un bioestimulante líquido con certificado orgánico contiene aminoácidos libres extracto de algas azúcares reductores y ácido fólico actúa como un potente activador del crecimiento vegetativo y aumenta la fertilidad de las plantas igual foli plus en mezcla con Acadia o cada uno solo también pero mejor en mezcla para superar factores climáticos adversos Acadia también podemos aplicar de medio a un litro por cilindro de 200 litros de agua y para ir culminando señores quiero mostrar unos resultados que hace dos años lo trabajamos en la zona de de Pampa Cangallo en la zona de Manayasa pertenecientes al departamento de Ayacucho en esta primera fotografía quiero mostrar un campo del de nuestro mejor distribuidor y también productor de Papa el ingeniero José López como referencia les voy a decir vean esta este árbol del fondo esta primera foto fue más o menos a inicios de enero cuando el cuando la zona se vio con una sequía casi de un mes y tantos días y no caía lluvia y no había agua para regar las plantas como pueden ver chamuscadas el suelo seco y días antes cayó una pequeña helada que no dejó desarrollar bien a la planta días después hablamos con el ingeniero López e hicimos la aplicación de Foley Plus más eh Filum Max F y vimos esta respuesta vuelvo a repetir el árbol del fondo esto es después de 12 a 15 días después de la primera aplicación entonces el agricultor empezó a ver la respuesta lógicamente también por suerte empezaron a caer algunas lluvias que hicieron que este campo se mejore notablemente ya después de casi dos meses o mes y medio de aplicación podemos ver el campo ya casi recuperado este es de la variedad amarilla tumbay otra vez les indico el el árbol que va al fondo para antes de la cosecha ya ver un campo hermoso recuperado y totalmente turgente la planta eso es lo que hace Acadian lo que hace en ese caso hizo este este Filum Max F y Foli Plus el agricultor aplicó en ese lapso de dos meses dos meses y medio de tres a cuatro aplicaciones de esta mezcla que nosotros le hicimos la propuesta y también ayudamos en las aplicaciones en las evaluaciones bien señores yo agradezco la atención que han tenido con la charla que les he brindado y cualquier pregunta por favor háganlo por el por el chat que estaré atento para responderles muchas gracias gracias